Con las ruedas que hoy estamos grabando para toda la bandita, sí señor. Vamos a avanzar, pues bueno, tenemos un chico de música, pues bueno, que vamos hoy a permitirnos trabajar con la banda, y a seguir mandando los saludos. Subimos y bajamos en ciclada, nos encontramos todas las 1.13, ya nos reportamos para saludar... ...al famoso perico chicano sureño para el Fast & Joker por Fantástico Pallací. Y para el logro récord, para el guasón, el travesito chulito, hoy siempre con el Fantástico de los Unidos, se mueve. Hoy queremos mandar el saludo especial de ese lado. Somos y seremos sureños, 13 por siempre, vamos a arribar, y a controlar para el famoso sureño, más el Fast & Joker, para el Fantástico Chicano, para su carnal, el Popocio Perico, para saludar a toda la banda que hoy nos está acompañando, ¡ Tabas, 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 Tabas! ¡Fantasía Latina! Vámonos, chingón, que se llama Lo que no pudo ser nunca será Chaywe Hoy no va la pinche guitarra, licenciado Que suene chingón esa guitarra para la banda Viene, viene con sabor, viene con sabor Ahora viene la cumbia, vienen las cumbias chingón Zambor, y dice En la tierra del milagro, nació una ilusión En carreras de unión, en sala por favor en la estación Villano, 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 ¿qué? Zambor, llame contigo reportamos Venga para quién, la quena Villano, pollito, y ahí a ti Venga para quién, ese tremendo Kiki Lupita Campos Vento, record realismo Ahora viene Chico Para el maldito Swayne Swayne Chureño 3 en mi fato Desde el fiscal a mi canal El rico va a ser para el chureño Y el pobro de ángulos Chicano Swayne Y yo 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 Hoy siempre conmigo Hoy nos dice Somos jovenlumos Subimos y subimos Y nos puede bajar Santa grifa, racha loca Y Chantanita Siempre vamos a representar Venga para quien Un niño par de no El clip de Ches, el fan Un chino perico Y yo Todos los que vengan Y yo 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 Un chino perico Una racha loca Viene controlando Viene ahora Entre luces y esqueletos Cuando llegan todos los guindos Todos se quedan quietos люб him Ella empieza a encontrar Y yo No Ahora Fantasia La vida No somos payasos, ni mucho menos todas las atagrifas, somos razas locas, la que si rifas. Venga para el Judo Melón, el Chris Richese, Patitocito Perico, Miquillo Patán, todos los que faltaron, todos los que que, todos los que que, siempre con quien papi, papi, papi. Y rígense, Patacía, Latina, Zureño, 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 Zureño. Y ese pedacín, ven y yo que fue fantástico, o no, si cargas la bella, muy, muy bella. Cómo me enamoré de ti, si tienes lo que me gusta, todo lo que me encanta, todo lo que me hace falta, lo encuentro en ti. Cómo me enamoré de ti, si te amó, hasta Wichasla, que lo dice el famoso Razer, niños locos, satanita con Shoufla. Cómo me enamoré de ti, y qué me pasó, qué me pasó, que de usted me enamoré. Cómo me enamoré de ti, y qué me enamoré de ti, y qué me enamoré de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantasía latina!